¿Quién soy yo? Soy Noel Yagris, soy un cantautor, singleton writer, desde Argentina, México, para el mundo. Aquí estamos. Lo que tenemos en los camerinos es muy simple. No soy de esos artistas que piden M&M solo rojos o cosas a temperaturas muy específicas. No, realmente es un writer muy específico. Todo lo que pasa en el camerino es muy simple. Mucha agua, té de manzanilla, un poco de miel. Siempre me gusta hacerme un tecito de manzanilla antes de descantar. A veces un buen vino, un Cabernet Sauvignon de California, siempre se agradece. Y que esté a una temperatura de 14 grados centígrados, si se puede. Yo amo M&M, pero tengo que decir la verdad, yo prefiero Cabernet Sauvignon. Yo realmente lo prefiero. Yo soy un vino y un coche entusiasta, pero esas dos cosas, cuando estoy cantando, no son tan recomendable. Yo prefiero el café de chamomile cuando estoy cantando. En los primeros días, la energía nerviosa puede hacer truques en ti y puedes olvidar cosas. Esa energía nerviosa, aprendes a convertirla a tu favor en algo, en una especie de bomba atómica energética y de amor y de conexión. Hay momentos muy mágicos que se generan en un show en vivo. Momentos donde ni te acuerdas que tienes un cuerpo y estás como levitando arriba del piano y de la gente. Y eso es cuando la música y la magia ocurren y eso es increíble. ¡Suscríbete al canal!